Para que un corte de jamón sea bueno, siempre hay que seguir el veteado y fibras del jamón. El jamón en cada momento expresa por donde debe de ser cortado, por mediación de la elasticidad de grasas que posee en su interior. Hay cuatro pilares para una degustación y cata de jamón, que es el color, el sabor, la temperatura y los aromas. Pero para que esos cuatro puntos estén en su estado puro hay una base fundamental, siempre cortar el jamón a la temperatura adecuada. Y un jamón en ningún momento se debe de cortar a menos de 24 grados. Yo ahora mismo estoy cortando unas lonchas y las voy a poner ahí, pero ahora las voy a cortar en sentido contrario de la parte de fuera. Y las voy a poner aquí, parte del centro del jamón, parte de la caña, parte de la punta y parte de la parte de fuera. Con un jamón de la añada 2016.